... ...es un día más de este frío invierno en Lesbos... ...un día más en el que una embarcación repleta a refugiados sirios... ...llega a las costas griegas... ...y allí esperándoles voluntarios... ...bomberos como estos de Castilla y León... ...la primera mano que se encuentran en su éxodo forzoso. Solo oíamos voces desde el fondo del mar ahí a oscuras... ...muchos niños, mucho frío... ...yo he conocido gente que era abogada, médicos... ...un probador de videojuegos... ...eso se acabó, ahora eres un refugiado... ...no vas a poder trabajar... ...y tu vida se acabó tal como la conocías. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...el drama de los refugiados ha descontado en primera persona... ...así comenzamos hoy nuestro informativo en Castilla y León... ...una jornada en la que todo o casi todo... ...gira en torno a un objetivo... ...formar gobierno en España. En tres días Pedro Sánchez tiene previsto reunirse... ...con todos los grupos... ...el candidato del PSOE... ...tira de la vieja Guardia Socialista... ...para encarar las negociaciones... ...Jordi Sevilla y Rodolfo Ares... ...estarán en el equipo negociador... ...junto con rostros más nuevos... ...como el de Meritxell Batet. Escucharemos también las reacciones... ...a ese paso al frente de Pedro Sánchez... ...Cortes de Castilla y León, Carmen Ibáñez... ...¿qué dicen nuestros políticos? En general están a la espera... ...de lo que pueda pasar en los próximos días... ...los partidos de izquierda... ...sobre todo el PSOE se muestra muy optimista... ...con ese posible gobierno de cambio... ...y el presidente de la Junta de Castilla y León... ...duda que las negociaciones vayan a ser fáciles... ...con la actitud que ha mantenido Pedro Sánchez... ...hasta el día de ayer. Creo que al señor Sánchez... ...desgraciadamente... ...le va a pesar mucho en esta tarea... ...aquello que todos los españoles recordaremos... ...no es no... ...y que parte del no no entiende el señor Rajoy. No solo va a ser bueno para España... ...que el Partido Popular se vaya a la oposición... ...sino que... Hoy había pleno en las Cortes... ...fuera, Traxa pedía apoyo... ...y sus reivindicaciones laborales... ...y dentro debatían entre otras... ...mociones una de Ciudadanos... ...solicitando responsabilidad patrimonial... ...a los partidos en los casos de corrupción. Y en las instalaciones de Renault en Valladolid... ...hoy han comenzado las negociaciones... ...en torno al tercer plan industrial... ...y los sindicatos hablan de provocación... ...y de agresión a los trabajadores. Oscar Villarroel. Los sindicatos consideran una auténtica provocación... ...la propuesta que ha puesto sobre la mesa... ...la multinacional Renault... ...para que llegue un nuevo plan industrial... ...a las factorías españolas. En líneas básicas, según los sindicatos... ...la multinacional propone trabajar más días... ...y cobrar menos dinero... ...una situación que no están dispuestos a aceptar. El próximo miércoles... ...continuarán las negociaciones. Vivimos y nos relacionamos con nuestras emociones... ...quien mejor las gestiona... ...tiene más posibilidades de éxito... ...eso es lo que se llama... ...inteligencia emocional... ...una asignatura pendiente en el sistema educativo... ...pero hay excepciones. Vemos en este colegio... ...en el Ola Herrera de Tudela de Duro en Valladolid... ...todos los alumnos allí... ...dedican al menos una hora... ...a educar sus emociones... ...aprenden, como una clase elegida más... ...a controlar su ira... ...a exteriorizar sus miedos... ...y a ponerse en el lugar de sus compañeros. Por San Blas... ...las cigüeña verás... ...y vaya si se ven... ...aunque sería mejor decir... ...que no se han ido nunca... ...porque desde hace años... ...estas aves viven permanentemente... ...en nuestras tierras... ...tienen todo lo que necesitan... ...comida en los vertederos... ...y tiempo benévolo. Estamos teniendo un invierno de lo más tranquilo... ...y suave... ...y esa será la tónica... ...al menos hasta el sábado... ...cuando se prevé... ...que entre un frente frío... ...de entrada... ...lo que hay para mañana... ...son nubes medias... ...y temperaturas mínimas... ...en ligero descenso... ...pero sólo las mínimas. Mes y medio después de las elecciones... ...comienza a contar el tiempo de descuento... ...para la investidura... ...este que ven... ...es el calendario que marca la ley... ...las negociaciones podrían durar un mes... ...y el primer debate de investidura... ...podría ser el 2 de marzo... ...si no lo supera ese día Sánchez... ...u otro candidato... ...pueden intentarlo... ...hasta el 2 de mayo... ...y si nadie lo consigue... ...54 días después... ...a finales de junio... ...habría elecciones... ...y entre medias... ...el Congreso del PSOE. No hay tiempo que perder... ...esta tarde en el Congreso... ...Pedro Sánchez... ...comienza la ronda de negociaciones... ...para intentar formar gobierno... ...antes por la mañana... ...se reunía con la Ejecutiva Socialista... ...y presentaba al equipo... ...que le va a acompañar en esas reuniones... ...su intención es hablar con todos... ...con la izquierda... ...y con la derecha... ...nos vamos a Madrid... ...a las puertas del Congreso... ...Sara Ayuso... ...quién es el primero... ...de la agenda de Sánchez. Hola, qué tal... ...buenas tardes... ...será la diputada... ...de Coalición Canaria... ...Ana Oramas... ...la encargada de abrir... ...esta ronda de contactos... ...a las cuatro y media... ...esta tarde... ...será aquí en el Congreso... ...de los Diputados... ...según fuentes socialistas... ...un territorio neutral... ...y que es de todos... ...después será la propia Oramas... ...la que explique el contenido... ...de esta reunión... ...en una rueda de prensa... ...porque el Partido Socialista... ...quiere transparencia... ...sabremos cuándo y cómo... ...se van a producir... ...esos encuentros... ...eso sí... ...no habrá retransmisiones... ...en streaming. Se pone manos a la obra... ...después de aceptar... ...el encargo del rey. Yo creo que España... ...respiró aliviada... ...y se generó... ...una corriente... ...de esperanza... ...de ilusión... ...que... ...debemos... ...de cumplir. Ha nombrado un equipo negociador... ...de seis personas... ...con Antonio Hernando... ...Rodolfo Ares... ...José Enrique Serrano... ...Merichel Batet... ...Maria Luisa Carcedo... ...y Jordi Sevilla... ...ellos hablarán... ...con unos partidos... ...a los que Sánchez... ...pide responsabilidad. Les pido que dejen atrás... ...los vetos... ...y que empecemos a hablar... ...de lo que nos une... ...y ese cambio en consecuencia... ...no es patrimonio... ...ni de un líder político... ...ni tampoco de una formación política. Las negociaciones... ...comienzan esta tarde con Coalición Canaria... ...Nueva Canarias Izquierda Unida y Compromís... ...mañana será el turno de Ciudadanos... ...y el viernes el de Podemos... ...dos partidos fundamentales... ...para que Sánchez pueda ser investido... ...que afrontan este proceso... ...con una actitud muy diferente. Se trata de conseguir... ...que ese gobierno que surja... ...de cualquier acuerdo... ...tenga garantías parlamentarias... ...para reformar leyes. Y Ciudadanos y Podemos... ...han dicho claramente... ...que en la formación de un gobierno... ...no se pueden poner de acuerdo. En estas primeras negociaciones... ...el PSOE no hablará con el PP... ...que protesta por el mes de plazo... ...que Pachi López concede a Sánchez. A mí sencillamente me parece... ...un gravísimo error... ...yo sé que el señor Sánchez... ...está en una huida hacia adelante. Los populares insisten en que Rajoy... ...no va a renunciar a intentar su investidura. De esas primeras negociaciones han hablado también... ...los portavoces en las Cortes... ...de los distintos grupos políticos. Mensajes calcados a los de sus líderes nacionales. Volvemos al Parlamento Autonómico. Carmen, ¿cómo afectan estos movimientos... ...a las políticas regionales? Porque será con el nuevo gobierno... ...buenas tardes. Con quien Castilla y León tendrá que negociar... ...cuestiones tan importantes... ...como la nueva financiación autonómica. Por eso el presidente de la Junta de Castilla y León... ...está deseoso de que cuanto antes se conforme... ...un nuevo ejecutivo con el que poder empezar... ...a negociar. Aunque duda que vaya a ser un gobierno estable... ...si se da la espalda a los más de 7 millones de votantes... ...del Partido Popular. El PSOE por su parte insiste en la necesidad... ...de un gobierno de cambio liderado por Pedro Sánchez. No es no. Estas palabras cree el presidente Herrera... ...le van a pesar a Sánchez como una losa. Y hasta este momento ha habido una deliberada obstrucción... ...por parte del señor Sánchez. Le reprocha haber despreciado a 7 millones de españoles... ...que votaron al PP y la figura de Rajoy. Entre la habilidad que la izquierda española... ...y especialmente el Partido Socialista... ...y especialmente el señor Sánchez tienen... ...para manejar el cinismo... ...y los errores propios del Partido Popular... ...se está presentando esa figura... ...como una figura negativa, destructiva. Herrera cree que la decisión del rey es impecable... ...y que si Sánchez logra formar gobierno... ...serán leales... ...pero insiste que poca estabilidad tendrá... ...si deja fuera al Partido Popular. El PSOE niega que Sánchez... ...no hubiera querido hablar con Rajoy. No, 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 al contrario. Pedro Sánchez no se ha negado a hablar con el Partido Popular. Pedro Sánchez lo que le ha dicho... ...que nunca votarían a favor ni se abstendría. Podemos y Izquierda Unida remarcan... ...que lo primero no son los cargos. Vamos a negociar y a sentarnos... ...las veces que haga falta... ...para, insisto, llegar a ese gobierno del cambio... ...nosotros nunca hemos antepuesto... ...los sillones a los principios... ...y no vamos a empezar a hacerlo ahora. Y que con las políticas de Ciudadanos... ...tienen poco que ver. Tenemos que buscar qué es lo correcto... ...qué es lo que tenemos que hacer correcto... ...y no lo más rentable. Todos estarán muy pendientes... ...de este mes de negociación. Del nuevo gobierno dependen asuntos... ...como la financiación autonómica. Las apariciones que ayer protagonizaron... ...Mariano Rajoy y Pedro Sánchez... ...se han analizado hoy con lupa... ...y pasarán a la historia de la comunicación política. Los gestos y los rostros lo decían todo... ...frente a un Sánchez eufórico... ...seguro de su sonrisa... ...vimos a un Rajoy abatido... ...mientras daba explicaciones a la prensa. Si hubiéramos quitado el sonido a estas imágenes... ...no hubiera sido difícil adivinar... ...lo que sus protagonistas estaban anunciando. Ayer tanto los gestos... ...como la cara de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy... ...lo decían todo. El secretario del PSOE aparecía ya risueño... ...y seguro de sí mismo... ...en su comparecencia de mediodía... ...antes de que fuese oficial... ...que el rey iba a encargarle... ...someterse a la investidura. O el monarca ya se lo había dicho... ...o Sánchez lo adivinaba... ...y por eso advirtió a los periodistas... ...que no le tirasen más de la lengua. Imagen todavía más exultante... ...en su comparecencia por la tarde. A Sánchez le esperan cuatro semanas... ...de cuesta de enero... ...en pleno febrero... ...pero contra todo pronóstico... ...vista su semana de pasión a finales de diciembre... ...consigue salvar la primera batalla... ...y no lo oculta. Si no me sentiera fuerte... ...no hubiera dado el paso que he dado hoy. Se siente fuerte frente al abatimiento... ...que transmitió el presidente. Yo no puedo ser investido... ...y no tengo algún tipo de entendimiento... ...con el Partido Socialista. A Rajoy le toca ahora el segundo plano... ...siendo paradójicamente... ...el presidente del gobierno... ...eso sí, en funciones. El papel lo ha elegido él mismo... ...pero serán cuatro semanas largas... ...esperando el fracaso. Entusiasmo transmitió Rivera... ...enfado Iglesias aquí también... ...quien aspiraba a ser imprescindible... ...ha empezado a ver que no lo es tanto. En la más optimista de las previsiones... ...todavía faltan semanas... ...para contar con un gobierno... ...al frente del Estado... ...pero la actividad en el Congreso... ...aunque algo aletargada... ...sigue dando pasos. Hoy, Sara Ayuso... ...se han constituido las comisiones. Esta mañana eran las del Estatuto de los Diputados... ...y las de Peticiones... ...y esa tarde arrancarán... ...otras cinco comisiones... ...entre ellas, la de Justicia... ...estará presidida por el Diputado Socialista por Ávila... ...Pedro José Muñoz... ...y la de Constitucional... ...de la que será Vicepresidenta Primera... ...Sorella Rodríguez... ...Diputada Socialista por Valladolid... ...y portavoz adjunta por el Partido Popular... ...la segoviana Beatriz Escudero. La constitución de las comisiones... ...se va a prolongar hasta la semana que viene... ...pero el PSOE ya ha hecho públicos... ...los diputados de la región... ...que integrarán cada una de estas mesas... ...así Juan Luis Goro, diputado por Segovia... ...será portavoz de la Comisión de Fomento... ...Mar Rominguera de Zamora de la Comisión de Vivienda... ...y Esther Peña de Burgos... ...de la Comisión de Emigración e Inmigración. Una excelente oportunidad para trasladar al Parlamento... ...los problemas de Castilla y León. Y hoy en Crónica Nacional... ...también nos llegan novedades desde los juzgados... ...Luis Bárcenas ha declarado como testigo... ...en el caso del borrado de los ordenadores... ...que usaba en la sede del PP... ...cuando era tesorero del partido. Hoy ha acudido a los juzgados... ...solo minutos después de su abogado... ...a preguntas del juez... ...Bárcenas ha explicado que en esos ordenadores... ...había información importante para su defensa... ...y ha señalado a Dolores de Cospedal... ...como presunta responsable... ...de manipular los discos duros. La corrupción ha sido hoy protagonista... ...del Pleno de las Cortes de Castilla y León... ...Ciudadanos ha presentado una iniciativa... ...para que la Junta le pida al Gobierno... ...un cambio en la normativa. El objetivo es incluir la responsabilidad patrimonial... ...de los partidos políticos... ...en los casos de corrupción. Carmen, ¿cómo han acogido el resto de esta iniciativa? Con matices, Nati, todos han votado a favor... ...pero han sido muchos los que han expresado sus dudas... ...de que esta iniciativa pueda llegar a ponerse en práctica. Ciudadanos y Partido Popular recuerdan que deriva... ...del acuerdo de investidura que firmaron el año pasado... ...pero el resto recela. Podemos, por ejemplo, ha criticado a Ciudadanos... ...que con una mano traiga este tipo de iniciativas... ...al Parlamento, mientras con la otra sustenta... ...en el Gobierno al Partido Popular... ...el partido más afectado por la corrupción a nivel nacional. Nadie dice no a la propuesta de Ciudadanos. Necesitamos impulsar una normativa... ...que haga a los partidos políticos responsables... ...económicamente de los casos de corrupción de sus miembros. Pero sí al cómo la plantea. Manteniendo un acuerdo de Gobierno en Castilla y León... ...con un partido que está imputado por corrupción... ...no deja de ser curioso. Y PSOE e Izquierda Unida quieren ir más allá. Yo creo que ustedes tienen que delimitar a qué tipo de culpa vamos. Se ejecuta una responsabilidad económica subsidiaria... ...a los bancos, a las instituciones financieras... ...que colaboren con el blanqueo de capitales. La otra mitad del grupo mixto se ha preguntado en alto. Es justo que recaiga en una organización política en su conjunto... ...perjudicando en muchos casos a los simples afiliados... ...que financian el mismo. Pero Ciudadanos ha defendido su texto. Mantenemos nuestros textos. Tal cual. El PP lo suscribe. Ya lo hizo en el Acuerdo de Investidura y de Regeneración Democrática... ...en los que se recogía este punto. Los ciudadanos esperan respuestas eficaces... ...para luchar contra la corrupción. Se ha avanzado sustancialmente... ...y creo que en esta próxima legislatura... ...vamos a seguir avanzando. Y como ejemplo, el Grupo Popular señala el Estatuto del Alto Cargo. Medidas defienden encaminadas a recuperar... ...la confianza de los ciudadanos. Un pleno que todavía continúa... ...y en estos momentos se debate una proposición de ley... ...del Grupo Socialista en torno al fracking. El PSOE considera que esta técnica para obtener energía... ...tiene cada vez más riesgos... ...y por eso quiere que la comunidad endurezca... ...las medidas de control. La Junta, a través de un informe leído por el secretario de la Mesa... ...ya ha mostrado su oposición... ...entre otros motivos, porque podría ser inconstitucional. Hoy existen estadísticas e indicios claros... ...que apuntan a que hay consecuencias negativas... ...muy peligrosas para la salud y para el medioambiente. De hecho, la mitad de los estudios disponibles sobre estos efectos... ...se han publicado desde enero de 2014... ...dada la preocupación y la alarma social que se ha producido. La proposición de ley puede resultar de aprobarse... ...merecedora de un reproche de inconstitucionalidad... ...en la medida que es competencia exclusiva del Estado... ...la regulación de las actividades de explotación de hidrocarburos. Y todo esto mientras afuera de las Cortes... ...los trabajadores de Traxa se manifestaban. Con petardos y pitos reclamaban la readmisión... ...de los 70 despedidos por el ERE. Los procuradores del PSOE han salido para hablar con ellos... ...mientras algunos cortaban un tronco con un hacha de mano. Poco después subían al hemiciclo... ...y ya dentro asistían al debate... ...en torno a una propuesta del PSOE exigiendo su readmisión. Una propuesta que han apoyado todos los grupos. No dejamos la sede de las Cortes de Castilla y León... ...porque mientras dentro del hemiciclo se debatían cuestiones... ...lo han visto como el fracking o también el futuro de Garoña... ...en los despachos anexos se hablaba del carbón. La primera reunión del foro sobre el futuro del carbón... ...se salda sin acuerdos concretos. Poco o nada nuevo se ha acordado en esta reunión. La Junta y los agentes sociales siguen insistiendo en pedir a Bruselas... ...que retire el céntimo verde y que dé vía libre a las ayudas... ...al carbono autóctono y a la desnitrificación de las centrales térmicas... ...algo a lo que ya se ha opuesto la Comisión Europea. Que no se pueden dar tampoco, que se consideran ayudas de Estado. Esos son todos los frentes en los que tenemos que hablar con la Comisión... ...y ver si de alguna manera se puede continuar con esas ayudas... ...y hablar con las eléctricas también, claro. La única novedad que se propone es que la Junta entre en el accionariado... ...de las empresas en crisis. Que participe de alguna manera, bien de manera mayoritaria... ...de manera minoritaria, pero que realmente haya un compromiso real. Esta propuesta, sin embargo, ha sorprendido a CECALE. Yo creo que eso es volver al pasado y eso no tiene ningún sentido... ...que se meta dinero en algo que a lo mejor no pueda tener una cierta rentabilidad. La Junta sí podría participar a través de la lanzadera financiera. De lo que todavía no hay noticias es del destino de los 5 millones anuales mínimo... ...que van a impulsar la reactivación de las comarcas mineras. Yo creo que si esto no se arregla antes del verano... ...me parece que ya poca salida tenemos. El plan tendrá que estar encima de la mesa de las Cortes antes del 30 de abril. Hoy se abren muchas negociaciones políticas y laborales... ...entre ellas las del tercer plan industrial de Renault. Sindicatos y empresas han comenzado a hablar de esas condiciones de flexibilidad... ...que pone el grupo sobre la mesa para adjudicar un nuevo modelo. Y los sindicatos de entrada las consideran una provocación... ...y una agresión a los trabajadores. Los sindicatos están indignados con la multinacional Renault. No sé si es decepción o sorpresa. En todo caso creemos que, insisto, puede ser una provocación. No han empezado nada bien las negociaciones para llegar a un acuerdo laboral... ...para los próximos años y que eso permite implantar un tercer plan industrial... ...en las factorías españolas de Renault. La empresa ha planteado una batería de medidas que a los representantes de los trabajadores... ...les parecen inasumibles. Plantean reducir un 10% una serie de pluses, un 20% otra serie de pluses... ...ligar parte del salario fijo que tenemos a variable, a un apagado de objetivos... ...y bueno, en todo caso, desde luego, no tiene nada que ver con el concepto... ...que nosotros entendemos de lo que se tiene que hablar de salario en esta negociación. Turnos obligatorios que ahora mismo son voluntarios... ...con adecuar los sábados que tenemos de trabajo por bolsa... ...nos pide trabajar los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. No sé si hablar de líneas rojas, es difícil de hablar de líneas rojas... ...cuando se entra en una negociación. Lo que sí que no nos ha gustado, que Renault nos reconozca el esfuerzo... ...y el trabajo de los trabajadores de Renault durante todos estos años. El próximo miércoles se retomarán las conversaciones. Será el momento de que los sindicatos presenten una contraoferta a la compañía. Ahora mismo ambas posturas están muy alejadas de llegar a un acuerdo. La negociación se prevé larga. La formación como base fundamental para emprender... ...esta ha sido la premisa que varios empresarios de Castilla y León... ...han defendido en el foro organizado por el diario El Mundo. Lorca decía, verde que te quiero verde. ¿Pero a qué se refería? Entra a la web de España Duero y te lo explico mejor. Dos sectores importantes de la industria en Castilla y León... ...el agroalimentario y las nuevas tecnologías... ...coinciden en la importancia de la formación para el desarrollo industrial. El primer paso es crear cultura de emprendimiento. Creo que esto y trabajarlo desde las bases, como casi todo lo que funciona. Creo que el emprendimiento es en cierta manera vocacional. Hay que transmitir lo enriquecedor que es ser empresario... ...y lo enriquecedor y lo divertido. Pero esa formación necesita un cambio en el modelo educativo. La vida real es totalmente diferente a la que se está poniendo en marcha... ...en la educación que tenemos en las universidades. Vamos a poner en marcha precisamente un club de emprendedores... ...que va a intentar acercar el discurso, las experiencias... ...como es el caso de esta jornada, precisamente a los alumnos... ...de algunos de los módulos de FP. Importante también apostar por crear empresas en el ámbito rural... ...para generar oportunidades de empleo. Focalizando todos los esfuerzos en generar estas industrias... ...en que haya incorporación de jóvenes al sector, más de 5.000 jóvenes al sector... ...y desarrollo y apuesta por la innovación. Invertir en innovación y crear empresas que apuesten por las exportaciones... ...son la clave para el futuro de Castilla y León. Gracias, consejera. Gas Natural cerró el ejercicio pasado con un beneficio de 1.502 millones de euros... ...es un 2,7% más que el año anterior. Este crecimiento se basa en la solidez de los negocios... ...y la expansión de la actividad en América Latina, sobre todo, pero también en Chile. El peso de las actividades internacionales del Grupo Energético... ...suponen el 48% de su beneficio bruto. Con estas cifras, Gas Natural cumple los objetivos marcados en su plan estratégico 2013-2015. Estamos muy satisfechos con el EBITDA y el beneficio neto que hemos conseguido... ...en un año muy difícil por las situaciones generales que hemos vivido. Indicar también que el modelo de negocio ha soportado bien todas estas tensiones... ...tensiones que sin duda continúan y continuarán, puesto que los mercados están extremadamente volátiles. Los beneficios del BBVA también crecieron el año pasado casi un 1% y superan los 2.600 millones de euros. La entidad ha tenido unos ingresos históricos, 23.600 millones y ha conseguido reducir su morosidad. En eso también ha tenido mucho que ver la transformación digital del banco... ...que ya concede un quinto de los créditos al consumo por esta vía. ...en recesión, sobre esto también la información fidedigna. El año pasado hemos avanzado mucho y nos hemos fijado en una métrica que es muy simple de entender... ...que es el grado de satisfacción de nuestros clientes. Y en esa métrica somos el número uno en España, somos el número uno en muchísimas de las geografías... ...en las que estamos operando y donde no lo somos lo vamos a hacer muy rápidamente. Por lo tanto, esa métrica funciona muy bien y vamos en un buen camino. Y por otro lado, estamos aumentando de forma muy importante el número de clientes que usan el móvil... ...que es el canal más ágil en este momento. Esta imagen la hemos captado hoy, pero se repite todos los días. Es una de las muchas barcazas que llegan a las costas de Lesbos, cargadas con refugiados sirios. A pie de playa, voluntarios, entre los que está un grupo de bomberos de Castilla y León. Forman una cadena humana para llevar a los niños a tierra firme. Ellos han podido llegar, pero otros cientos han dejado su vida en el intento. Se juega la vida para salvarlas de aquellos que necesitan ayuda. Son las manos que tiran de refugiados para sacarles de esas precarias lanchas y ponerles a salvo. Bomberos que cambian Castilla y León por las costas de Lesbos. Desde allí nos han contado cómo viven este drama. Están alerta y sin despegarse de una de sus mejores herramientas, los prismáticos. ¿Te parece un bote? ¿Va en serio? Despertar oyendo, porque ni siquiera la veíamos. Solo oíamos voces desde el fondo del mar ahí a oscuras. Muchos niños, mucho frío, olas de un metro o más. Durante los 15 días que pasan en la isla griega de Lesbos, guardan en sus retinas sensaciones y cientos de historias. Te encuentras unos dramas que lo que piensas es, ¿qué hace esta gente cruzando este mar? ¿Qué les estará pasando? Yo he conocido gente que era abogada, médicos, un probador de videojuegos. Eso se acabó. Ahora eres un refugiado. No vas a poder trabajar y tu vida se acabó tal como la conocías. Pertenecen a la ONG GFIR, son bomberos de Castilla y León, la esperanza para cientos de refugiados. No son conscientes de lo que les queda todavía, porque incluso alguno te pregunta cuántos días le queda para llegar a Alemania. El que trabaje como bombero lo entiende perfectamente. Es una profesión que no solo es llevar una nómina a final de mes, es un sentimiento que tienes metido en la sangre y necesitas ayudar. En su mirada se nota su altruismo y el amor por su profesión, la de salvar vidas. Estados Unidos ha confirmado el primer caso de contagio de Zika por contacto sexual. Hasta ahora la vía de transmisión más habitual y casi única era la picadura de un mosquito. Pero según la Agencia de Salud de Dallas, el paciente se infectó tras mantener contactos sexuales con un individuo enfermo que había regresado de Venezuela. En Brasil, el número de casos de microcefalia ha aumentado un 14% en la última semana. De vuelta a Castilla y León, los padres de Aymar, un niño con el 98% de parálisis cerebral, han llevado hoy su reivindicación a las puertas de la Consejería de Educación en Valladolid. Quieren que el gobierno regional aporte una enfermera al colegio de la localidad vallesoletana de Tordesillas, donde Aymar recibe clases. Eso le permitiría ir como un alumno más. Es la segunda concentración que hacen en menos de 24 horas. La primera fue ayer en su localidad. Se ha convertido en tema de debate por el número de casos de acoso escolar. El bullying sigue preocupando a profesores y a alumnos. Algunos expertos aseguran que a través de la educación en valores y de la inteligencia emocional se podría evitar este tipo de casos. El Colegio Lola Herrera, de Tudela de Duero en Valladolid, ha puesto en marcha un proyecto de innovación educativa. Su objetivo radica en la gestión y la regulación de sus emociones. En este aula trabajan sobre las emociones que no gustan. Piensan en su preocupación y nos dicen dónde lo sienten. En la barriga. En la cabeza. Después lo exteriorizan y comparten con sus compañeros. Que su hermana se puede dar ferva. Es momento de meter ese problema que les preocupa en un globo y empezamos a ver los resultados de Educar en Valores. Le hemos inflado y hemos dejado ahí la preocupación. Y como ya no nos preocupaba, le hemos dado golpes. Cuando tienen cualquier tipo de conflicto, pues ya no es quita idiota o déjame en paz. Ya es, bueno, pues a ver, antes de estallar o bien respiran o bien se marchan a otro lado. Queremos que el niño empiece o aprenda a exteriorizar y a contarnos qué le pasa, sin ningún miedo. Y yo creo que podríamos evitar problemas externos que se están dando en la actualidad. El proyecto lo puso en marcha Ruta Alconada. Lo hizo con su clase de tutoría. Después lo llevaron a todas las aulas del colegio. ¿De qué nos sirve tener niños que saquen buenas notas en matemáticas? Si tenemos niños deprimidos, tenemos niños que sufren rechazo, que no saben decir qué les ocurre, que no tienen confianza para hablar. Se conocen, se gestionan y ahora se fijan un objetivo. Debe ser real, depender de ellos mismos y se ponen fecha para cumplirlo, antes de fin de año. Nueva sesión del juicio por el crimen de Isabel Carrasco y a la defensa de Montserrat y Triana se le debilita la teoría del acoso laboral. Hoy tan solo han conseguido que el jefe de Recursos Humanos reconociera que él habría hecho de otra forma alguno de los trámites de la famosa oposición de 2011. Pero el resto de testigos se ha desmarcado incluso de su relación con Triana. Nos vamos hasta la audiencia provincial de León. Roberto Núñez, buenas tardes. El diputado que la llevó a la institución ha sido uno de ellos. Buenas tardes. Cipriano Elías Martínez, el hombre que recomendó a Triana para la diputación, hoy ha marcado distancias con la acusada. Dice que no la apadrinó en el partido, tan solo la avaló y que una vez dentro de la institución provincial no siguió sus pasos. También una excompañera, supuesta amiga de Triana, ha dicho que solo se conocían de tomar algunos cafés y que luego perdieron el contacto. Por segundo día, a la defensa los testigos le han debilitado la teoría del acoso laboral. La defensa ha quemado los últimos cartuchos para aprobar la persecución de Isabel Carrasco hacia Triana. Pero solo del jefe de Recursos Humanos ha arrancado un atisbo de duda hacia el proceso de oposiciones en el que su defendida se quedó sin plaza en la diputación. Pero usted ve normal... No, no, yo lo haría de otra forma. Es decir, lo haría de otra forma. Es que no sé lo que hizo. Más allá de eso, aseguró que el proceso de lesividad contra Triana, aunque único, se acogía a la legalidad y negó conocer injerencias de la presidenta en la constitución del tribunal o de la propia Triana en la elaboración del temario. Lo mismo dijo el diputado de Recursos Humanos que aclaró la presencia de representantes de otras administraciones en favor de la transparencia. La presidenta dio instituciones en ese sentido para que se garantizara la total imparcialidad del miembro del tribunal. La relación de Triana con la institución comenzó cuando Cipriano Elías Martínez, vicepresidente en 2007, la recomendó para un puesto de técnico para el desarrollo de la TDT. También la acercó al PP pero sin apadrinarla, como se había dicho. Eso fue lo que hizo. Avalar la solicitud de la afiliación. Es aval en más ocasiones, lo ha firmado también usted, ha avalado a muchos más. El exdiputado también tuvo discrepancias con Isabel Carrasco pero le restó importancia. No nos dábamos besos pero tampoco nos dábamos tortas. El distanciamiento de los testigos con Triana se refleja en el mohín de la acusada cuando una excompañera niega que se vieran todos los días en aquella época. La defensa ha chocado con un muro que debilita su teoría del acoso. Parecen un elemento ornamental más de la Catedral de Palencia pero estas cigüeñas están muy vivas. Se han convertido a los pináculos en su casa. Allí duermen, descansan y anidan con el consiguiente riesgo para la integridad del principal templo de la ciudad. Para que se hagan una idea, un nido de cigüeñas puede llegar a pesar 100 kilos. Esas aves forman ya parte de nuestro paisaje, han perdido su carácter migratorio y viven permanentemente con nosotros. En localidades como Villamartín de Campos, en Valencia, el refrán por San Blas, la cigüeña, verás, oye San Blas, hace tiempo que ha dejado de tener sentido. Por San Blas y durante el resto del año, el ejemplo lo encontramos en plena tierra de Campos, Valentina. Yo me acuerdo de haber visto un nido, un nido en la espadaña esa de arriba, uno, punto. Pues ahora fíjate los que hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y claro, esto llegará a un momento en que el tejado de la iglesia se vaya al garete. De su iglesia quitaron hace tiempo todos los nidos, pero han vuelto a formar sus casas y la colonia cada vez es mayor. Pues ahora unos 25 o 30 nidos, vamos, aproximadamente. Entonces, pues entre 60 o cigüeñas y 70. Aquí se quedan y aquí están todo el invierno, porque como tienen ahí un vertedero a unos 6 o 7 kilómetros. Agustino nos abre la puerta de la parroquia. Desde el campanario las pillamos en la hora del almuerzo. Hace no tantos años recorrían más de 3.000 kilómetros. Cruzaban el estrecho de Gibraltar, el desierto del Sáhara y pasaban allí el invierno. Ahora, según las organizaciones conservacionistas, la tendencia es permanecer aquí en sus nidos siempre y cuando tengan un vertedero o zonas húmedas muy cerca. Los ornitólogos aseguran que nunca fue tan fácil ver esta especie durante tanto tiempo. Actualmente hay unas 12.000 parejas en Castilla y León. Esta noche el programa Espacio Abierto a partir de las 9 va a estar dedicado íntegramente al problema que los lobos están generando en la comunidad. Un problema que llegaba a los ganaderos a manifestarse. El viernes lo van a volver a hacer. Las organizaciones agrarias UCCL, UPA y COAG de Ávila creen que es insuficiente abatir dos lobos en este territorio. Calculan que son 900 las bajas de ganado que se han producido por el ataque de estos lobos y en cuanto a pérdidas monetarias hablan de un millón de euros solo en 2015. El propio ganadero es casi como una agresión, como una tomadura de pelo, como un insulto. Hablemoslo claro, como un insulto. Dos lobos. ¿Qué dos lobos son? ¿O es que lo tienen tan controlado que estos dos lobos son los líderes del resto de los lobos y matando a estos dos, pues ya los otros no muerden y se quedan callados hasta que salgan nuevos líderes? Recuerden, esta noche a partir de las 9 todo este problema desde distintas vertientes. Nosotros nos vamos ya, lo hacemos con una exposición, la que nos llega desde Zamora por parte del pintor y arquitecto zamorano Juan Manuel Báez que expone en la Galería de Arte Espacio 36 sus obras más representativas. Un conjunto de paisajes de la provincia de Zamora y otros lugares. Con esta exposición nos vamos. Adiós. Árboles, bosques, cielos y montañas de Zamora y de otros lugares. Monumentos arquitectónicos e imágenes cotidianas muy atentas al detalle. Es la última exposición del pintor y arquitecto zamorano Juan Manuel Báez en la Galería de Arte Espacio 36, un autor que nunca pierde de vista la provincia en sus pinturas. Durante muchos años ha sido el paisaje. Los árboles, sobre todo, los árboles en invierno con la estructura desnuda, los cielos, los atardeceres. En los últimos tiempos me ha interesado mucho la figura humana. En la otra exposición del 2014 sí hubo temas de figura aislada. En esta exposición hay temas de figura, pero ya en ambientes arquitectónicos, en la casa, en el interior del espacio doméstico. Este artista zamorano con reconocimiento internacional no oculta su predilección por la pintura a pesar de su oficio. Con el paso de los años ha participado en numerosos congresos e impartido conferencias, cursos de doctorado y máster en multitud de universidades. Yo me considero, bueno, mi alma es de pintor y me considero pintor. Lo que pasa es que yo por mi formación soy arquitecto, soy profesor en la Escuela de Arquitectura, y lo que pasa es que como arquitecto veo el mundo de un modo y aunque pinte y me pasen mil años pintando, seguiré viviendo el mundo como un arquitecto, pero además me considero pintor. De cara al futuro también tiene múltiples proyectos, como una exposición en Oporto con una obra sobre la propia ciudad portuguesa. Además, promete no fallar a su cita con Zamora, como hace cada dos años, siempre y cuando su agenda se lo permita.